Hola que tal y bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy les traigo la biografía del Shezade Bayeseto, Príncipe Bayeseto, el Príncipe Rebelde. Se dice que Shezade Bayeseto fue un príncipe otomano que tuvo una vida muy afortunada y también un desafortunado y trágico final. Todo esto resultado por la lucha al poder del trono del Imperio Otomano. Se dice que Shezade Bayeseto nació en el año 1525 y que era hijo del Sultán Suleiman apodado el Magnífico y de su esposa legítima, la Haseki Sultana Hurre. Fue el cuarto hijo de esta pareja que tuvo. Y cuando se dice que cuando Bayeseto nació el Sultán Suleiman ya tenía cuatro hijos mayores que él. Que era Shezade Mehmed, Shezade Mustafa, Shezade Abdullah, Shezade Selim, Shezade Murak. Se dice que estos primeros hijos eran los potenciales herederos, los posibles potenciales herederos al trono del Imperio Otomano. Por lo que en ese entonces no se esperaba que Shezade Bayeseto sea un candidato para llegar a tener el poder de algún día ser sultán del Imperio Otomano. Se dice que el príncipe Bayeseto fue un príncipe que fue muy bien educado y que demostró ser un buen soldado en el campo de batalla. Lo que le llevó a participar al lado de su padre en al menos cuatro campañas militares por el Sultanato Otomano. Se dice que a los 25 años el Shezade Bayeseto fue designado como el gobernador de la provincia de Anatolia. Como era costumbre, cada príncipe otomano debía gobernar una provincia del Imperio para así adquirir experiencia en la gobernación de una de esas provincias. Y así si algún día llegaba al poder otomano ya tener un conocimiento claro de lo que es gobernar y en sí si llegase al poder gobernar un Imperio. En 1553 nuevamente el príncipe Bayeseto es designado por su padre como gobernador esta vez de Edirne. La capital otomana en la parte europea para controlar Romelia, que eran los territorios europeos del Imperio Otomano en ese momento. En ese momento, Shezade Bayeseto se convertiría en la autoridad máxima en la ausencia de su padre. Mientras este, su padre, el Sultan Suleiman, se encontraba en su duodécima campaña militar en Nazjiván, hoy parte de Azerbaiyán. Es en ese entonces que en el transcurso de esta campaña llega a oídos del Sultan Suleiman que su hijo, el heredero al trono, el Shezade Mustafa, estaba intentando un complot en contra de su padre, el Sultan, para derrocarlo de su poder, para derrocarlo del trono otomano. Es por eso que al ver esto, el Sultan Suleiman el Magnífico, enfurecido, ordena la ejecución de su propio hijo, el Shezade Mustafa. Aunque algunos rumores decían que fue un plan siniestro ejecutado por la sultana Hure, con su yerno, el gran vizir Rustem Pasha, que provocaron la injusta muerte del Shezade Mustafa, quien fue ejecutado por la orden de su padre, el Sultan Suleiman. Al acusarlo fácilmente de quererlo derrocar de su trono del imperio otomano, ya que el hacer el potencial heredero del imperio otomano, dejaba sin oportunidad a los hijos de Hure de poder alcanzar este trono algún día. Es por eso que los rumores decían que este fue un plan provocado por la sultana Hure y su yerno, Rustem Pasha. Aunque esto es muy controvertido, porque no se tiene ninguna prueba que confirme que esto fue así. Lo que sí es cierto es que la muerte del Shezade Mustafa causó varias revueltas en todo el imperio otomano por los seguidores del Shezade Mustafa en ese entonces. En ese entonces, en Edirne, Rumelia, es que sale un impostor que se hace llamar Mustafa, que se revela con el pueblo, con los seguidores de Mustafa en contra del Sultan Suleiman el Magnífico, Rumelia. Aunque fue esta rebelión sometida por algunos viziles del Sultan Suleiman, el Sultan comenzó a sospechar de su hijo, el Shezade Bayaceto, ya que esto sucedió mientras el Shezade Bayaceto estaba gobernando Edirne. Porque este, de forma muy extraña, le informó y también lo informó de manera tardía sobre la rebelión. Además, el Shezade Bayaceto tampoco hizo nada, no actuó de forma rápida y tampoco trató de controlarla. Entonces es que el Sultan Suleiman comenzó a creer que su hijo, Bayaceto, también estaba en contra de él y estaría también planeando derrocarlo del trono a él. Además, la muerte del Shezade de Mustafa había causado muchos disturbios, ya que dejó a Suleiman sin su potencial heredero al trono otomano. Es por eso que en el año 1553 solo quedaban dos príncipes, Shezade Selim y Shezade Bayaceto, ambos hijos de Jurel, para pelearse por el trono otomano, ya que Mehmet, Abdullah, Murad y Mustafa y Shehanger, que era el menor, ya habían fallecido tiempo atrás. Es en ese entonces que el Sultan Suleiman, apodado el Magnífico, decide nuevamente designar nuevas provincias para que sus dos hijos gobiernen. En ese caso, se le designó al príncipe Bayaceto la provincia de Kutaya como gobernador, mientras que al príncipe Selim se le designó como gobernador la provincia de Manisa. Dos provincias que estaban a la misma distancia de Estambul, la capital otomana, la capital del imperio, donde gobernaba el sultán Suleiman, ya que si éste llegaba a morir por alguna causa, el príncipe que llegase primero a la capital Estambul, la capital del imperio otomano, automáticamente se convertiría en el nuevo sultán reinante. Al parecer, las cosas en ese momento se encontraban muy bien, ya que cada príncipe se encontraba en su provincia. Pero un tiempo más tarde, la Sultana Jusren muere en el año 1558, ya que debemos recordar que la Sultana Jusren era el pilar fundamental para el príncipe Bayaceto, porque ella apoyaba incondicionalmente al príncipe Bayaceto para que éste lograse alcanzar el trono otomano. Entonces, al fallecer su madre, se empezó a notar una rivalidad, una competencia para el trono entre ambos hermanos, entre Selim y Bayaceto. Selim se dice que era mayor de Bayaceto con un año y medio, pero eso no era determinante, más bien trataba de la decisión del sultán de quién sería en ese entonces el futuro sultán del imperio otomano. Por lo cual, no sabemos lo que pasaba por la cabeza del sultán Suleiman, ni sabemos una idea clara de cuál de sus hijos era el que él deseaba que se encontrara en ese entonces en el trono otomano. Aunque historiadores dicen que César de Bayaceto era un príncipe que estaba muy bien preparado, a cambio Selim lo que le pareció es que era insuficiente y no cumplía con los requisitos de un futuro gobernante. Pero al parecer, esto para el sultán Suleiman no fue suficiente, todo lo que hizo César de Bayaceto para ganar su admiración. Al contrario, el sultán Suleiman mostró preferencia por su hijo Selim, lo que acrecentó aún más la rivalidad entre ambos hermanos. Suleiman, para apaciguar esto entre ambos hermanos, para apaciguar las cosas, decidió nuevamente designar nuevas provincias a sus hijos, pero esta vez provincias más lejanas de la capital. Es decir, que a Bayaceto le designó la provincia de Amacia y a su hijo Selim la provincia de Conia. Como dije anteriormente, ambas provincias más lejanas de la capital, pero a la misma distancia a la vez. Lo que sin duda le daría un respiro, una tranquilidad por algún tiempo al sultán Suleiman. Su hijo, el príncipe Selim, obedeció de manera rápidamente y se trasladó a su nueva provincia. Sin embargo, Bayaceto no hizo caso a la orden de su padre porque interpretó esto como un desaire de él, ya que él notaba que su padre le había designado esta provincia porque anteriormente esta provincia de Amacia era la provincia que había gobernado su hermano Mozafá, ya que esta fue la provincia que gobernó el hermano ejecutado. Bayaceto lo tomó como una humilación y una clara decisión de que el sultán Suleiman apoyaba como futuro heredero a Selim. Es por eso que Bayaceto se tornó reacio y no quiso acatar de inmediato las órdenes del sultán Suleiman. Es por eso que el sultán Suleiman, al ver que su hijo no acató de inmediato las órdenes, enfurecido, el sultán lo acusó de ser un rebelde y lo reconoció públicamente como su enemigo, al mismo tiempo que dejó claro lo que Bayaceto ya temía, que Selim era el favorito para heredar el trono otomano. Es así que nuevamente los hermanos se enfrentan a una guerra civil en Cunia donde lasimosamente fue derrotado fulminantemente el príncipe Bayaceto por su hermano Selim que contaba con la ayuda esta vez adicional de su padre que había enviado soldados de respaldo al príncipe Selim con el propósito de poner fin a esta rivalidad entre ambos hermanos. Es por eso que Bayaceto al verse derrotado en un intento desesperado por salvarse regresa a la provincia de Amacia y escapa de la furia de su padre y por eso se ve movido a escapar. Inicialmente Bayaceto estaba escapando hacia la frontera con el imperio Zafavida con el imperio Persa estaba yendo hacia el castillo de Kars que ese se encontraba obviamente en territorio otomano pero desafortunadamente como en ese entonces al parecer no se conocían los caminos muy bien o las colindancias se movió un poco más esperando él llegar al castillo de Kars él había salido ya de territorio otomano y había llegado a tierras persas. Se dice que Cheza de Bayaceto iba acompañado por sus cuatro hijos un número de personas de al menos doscientas y que incluía un pequeño ejército Se dice que Cheza de Bayaceto llegó a la ciudad en un otaño de mil quinientos cincuenta y nueve ahí fue donde fue bien recibido y meses más tarde llegó a Travis donde fue recibido por el Shaktan Mas I sultán de Persia quien le dio la bienvenida y se mostró como un aliado pero sin embargo este al tener miedo al enfrentarse al poder del imperio otomano optó por encarcelar al príncipe Bayaceto junto con sus hijos tal y como se lo había solicitado el sultán Suleiman el Magnífico es a partir que desde ese entonces el imperio otomano intentó negociar con el Shaktan Mas para que éste le devolviera al príncipe Bayaceto y a sus príncipes hijos de Bayaceto intentaron e intentaron pero no obtuvieron éxitos ya que Shaktan Mas quería negociar de una manera que el sultán Suleiman no se esperaba ya que debemos recordar que el Shaktan Mas I rey de Persia y el sultán otomano años antes habían tenido pequeñas diferencias ya que el sultán Suleiman había conquistado tierras persas es por eso que el Shaktan Mas pone condiciones para poder devolver al príncipe Bayaceto entre esas él le pedía al sultán Suleiman un millón quinientas mil monedas de oro y la devolución de tierras persas conquistadas por los otomanos como era el castillo de Kars y la ciudad de Bagdaca esto esto al escuchar estas condiciones el sultán Suleiman se sentía humillado avergonzado ya que él no concibía que el tiempo atrás en sus conquistas había logrado obtener estos territorios ahora los tenga que devolver por un príncipe rebelde que decidió darle la espalda es en ese entonces que al ver estas condiciones acepta darle generosos tratados y muchos regalos para que así al final le entregasen al príncipe Bayaceto pero lo que el shabta más primero del sultán de Persia era solo la devolución de sus tierras es así que el sultán Suleiman accede a las condiciones del rey de Persia el shabta más y es por eso que en septiembre del año 1561 Bayaceto y sus hijos fueron sacados de la ciudad de Casbín y ejecutados el 25 de septiembre de ese mismo año por orden directa del sultán Suleiman el magnífico y un verdigo otomano llamado Ali Agat Shabuz Bashir el verdugo que le quitó la vida al príncipe Bayaceto y a sus hijos también meses más tarde el sultán Suleiman manda a ejecutar al hijo pequeño de Bayaceto que en ese entonces contaba con solo tres años de edad se dice que también fue ejecutado en bursa por un eunuco que el sultán envió para así evitar una posible rebelión o pelea dinástica a su muerte luego de la muerte del sultán Suleiman se dice que asciende al trono su hijo Selim como sultán Selim segundo asciende al trono como el sultán Selim segundo y no sabemos que papel tuvo Selim en la muerte del príncipe Shezade Bayaceto solo sabemos que el estaba en el medio entre Shezade Bayaceto y su padre aunque algunos rumores decían que Selim había provocado la rebelión de Bayaceto otros que el estuvo en el medio entre su padre y su hermano y bueno hasta aquí llega la vida de Bayaceto ahora se dice que el sultán Selim segundo hermano de Bayaceto que ya había ascendido al trono demostró ser un soldado débil un soldado que no le gustaba hacer campañas militares se dice que de hecho en su gobierno en su reinado no se conquistó ningunas tierras aparte de la que dejó el sultán suleyman y que también este sultán Selim segundo demostró ser un gobernante con pocos deseos de gobernar y que generalmente se la pasaba bebiendo de fiesta en fiesta viviendo la vida loca como se dice hoy en día y que pasó su gran poder a las manos de sus vicires que no le interesaba el gobernar un imperio y y que los que gobernaban el imperio otomano eran simplemente los miembros de la corte así pasó a la historia y el sultán Selim como el borracho bueno espero les haya gustado esta biografía del príncipe balceto el príncipe rebelde y si eres nuevo por aquí no olvides darme un dedito arriba y suscribirte y que si te gusta mi contenido me sigas apoyando porque seguiremos subiendo videos de diferentes tipos a nivel de la historia mundial espero les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.